Pregunta 1. ¿F de U en V' una aplicación lineal? Entonces, la opción A no tiene sentido porque la aplicación F se aplica a vectores. La andamás mu es un escalar, F de la andamás mu simplemente no significa nada. La opción B es correcta y es una consecuencia inmediata de la definición de aplicación lineal. Por tanto, la respuesta correcta es la B. Pregunta 2. ¿Tenemos F de V en V' lineal inyectiva, que no es sobre inyectiva? Vale, pues aquí la clave es que si F es lineal inyectiva y no es sobre inyectiva, o sea, si es lineal inyectiva, es un ejercicio probar que la dimensión de V es menor o igual que la de V'. Y además, si la aplicación no es biyectiva, pues la de V es estrictamente menor que la dimensión de V'. Vale, y si la dimensión de V es estrictamente menor que la dimensión de V', no puede haber una aplicación lineal inyectiva de V' en V. O sea que esto es correcto. 3N mayor que 3, natural, que a un cuerpo. Vale, aquí la cuestión es que el espacio de matrices es isomorfo a K elevado a R por S. ¿Vale? Este espacio vectorial tiene dimensión R por S. Todo espacio vectorial es isomorfo a algún K a la N. Entonces, si este tiene una dimensión R por S, será isomorfo a K a la R por S. Entonces, teniendo en cuenta esto, la pregunta número 3 se reduce a que si cualquier número natural mayor que 3 se puede escribir como un producto de dos números mayores que 1, R por S. Y la respuesta es que no, ya que 100 es, por ejemplo, 5. 5 no se puede escribir como R por S con R y S mayores que 1. Así pues, esto no es cierto. ¿Es cierto que todo K espacio vectorial es isomorfo a algún subespacio de K de X? Esto es cierto. De nuevo, la clave es que todo espacio vectorial es isomorfo a algún K a la N. Entonces, K a la N ¿Es isomorfo algún subespacio del espacio vectorial de polinomios? Y la respuesta es que sí. Los polinomios de grado menor o igual que N-1 tienen base, tienen una base de cardinal N, tienen una base formada por estos polinomios. ¿Vale? Entonces, como este espacio vectorial tiene dimensión N, es isomorfo a K a la N. Y, para cualquier N, esto de aquí es un subespacio de K de X. Por tanto, la respuesta a la pregunta 4 es sí.